Y de la noche a la mañana estás soltera Y de la noche a la mañana andas soltera Y de la noche a la mañana estás soltera Y de la noche a la mañana andas soltera Andas soltera, le dicen la dueña de la disco Si sale pa' la calle ella no quiere compromiso Ella dice que vacila, que ella vive a su manera No da explicación y quiere estar soltera Ella está muy chula, bien fina Todo lo que trae le combina Que se hace cuando camina Pero con cualquiera no se va Y de la noche a la mañana llegó al novio Y ahora anda por la disco sin parar Ella no quiere que le hablen de matrimonio Porque yo solo está pensando en vacilar Y de la noche a la mañana estás soltera Y de la noche a la mañana andas soltera Y de la noche a la mañana andas soltera Y de la noche a la mañana andas soltera Es que la calle le fascina Ya no quiere un hombre que la ponga a sufrir Tú la ves que se motiva, se activa Solo quiere salir Ella sale cada fin de semana Solo quiere bailar y gozar Y se va con sus amigas, no para Solo quiere bailar y gozar Y de la noche a la mañana Llegó al novio Y ahora anda por la disco sin parar Ella no quiere que le hablen de matrimonio Porque ella solo está pensando en vacilar Y de la noche a la mañana está soltera Y de la noche a la mañana anda soltera Y de la noche a la mañana anda soltera Y de la noche a la mañana anda soltera Y de la noche a la mañana está soltera En mí, síguelo ahí Metiéndole al beat, baby Eh, eh, Johnny Teran Eh, eh